Oscar Contreras, Secretario General Académico del Colegio de la Frontera Norte. Secretario, ¿el motivo de la mesa redonda aquí en el Colegio de la Frontera? Sí, es una discusión acerca de cuál es el papel de la investigación en ciencias sociales en el diseño e implementación de políticas públicas. Como sabes, estamos ante la inminencia de un nuevo gobierno con un giro muy importante en el enfoque de política pública, de política social y un tema importante es hasta qué punto estas decisiones de política, estos programas sociales van a estar basados en conocimiento generado por profesionales de las ciencias sociales. La participación, digamos, de la investigación y del conocimiento en ciencias sociales es ya un hecho, es decir, se ha avanzado bastante en el país pero no lo suficiente. Esta es una de las enigmas, de los muchos enigmas que tenemos y lo que proponemos, lo que, digamos, buscamos fundamentar es la importancia de que las decisiones de política se basen en conocimiento sistemático y riguroso. Digamos, ese es el concepto fundamental alrededor del cual se organiza esta discusión y tenemos a varios de los más grandes expertos en este país sobre el análisis de las políticas públicas. Entonces, creo que va a ser un evento que va a ser muy provechoso para investigadores, para estudiantes y para el público en general interesado en cuáles son las bases y los fundamentos de la política pública que va a desarrollar el próximo gobierno. Gracias. Gracias. Gracias.